es el debut de tiago en la categoría y cómo lo ves como lo como lo sentiste esto es un me parece que es un gran viernes para él no que le debe dar seguridad de la tranquilidad de sacar muchos nervios encima exacto leo exacto es una es lindo para el piloto darse cuenta que que podés hacerlo y que puede tener la velocidad para estar a la altura de la circunstancia eso entiendo yo que lo que le va a estar pasando tiago el día de hoy y además de la vuelta y de todo y del tiempo es la data y ahí te das cuenta dónde frena cómo acelera la velocidad que tuvo en el paso de ascari y fue muy buena también así que un gran día para todos para todo el equipo mañana se viene un día muy complicado con lo climático tanto mañana como el domingo y bueno es un desafío que todos los chicos que vienen de la fórmula renault y del tc 2000 series tienen que pasar para crecer para estar fuerte y bueno lo importante es hacerlo de la mejor manera posible sin cometer errores y bueno tratando de estar lo más rápido posible en lo personal leo que imaginas del fin de semana penalizas un segundo en clasificación va a ser una carrera distinta más larga con cambio de neumático me encanta el formato de carrera me gustó mucho que no se cambie el hecho de tener que parar a boxeos por más que llueva y cambiar el neumático de lluvia creo que eso está muy bueno va a tener un atractivo la carrera muy buena y después veo a onda muy fuerte es evidente la recuperación de toyota también pero siempre toyota monos aires anduvo rápido lo de onda ya en la primera carrera fue muy bueno y ahora vuelven a estar muy rápido porque uno sabe la vuelta que da arriba la autocarrera y cuando la da si estás a tres décimas bueno ahí empezás a pensar no será la goma será nosotros sabemos que la vara está alta y está bueno también porque empuja al equipo a sacar lo mejor de uno y creo que la competencia está fuerte de verdad la vara está alta y nos van a dar mucho trabajo a ver tiago pernía tercero y leo pernía cuarto la diferencia entre ustedes dos es caicada 16 milésimas te regalaste algo ahí digo para referenciar que la vuelta de tiago es muy buena porque vos si bien se fue secando la pista en el momento que hacés la vuelta seca seca y con los dos juntos y perfectos usados y entonces el pendejo de los que entonces está está rápido de verdad y vi la data y fue más rápido que jonascari y obviamente el hecho de haber trabajado con la pista seca durante toda la tanda le da un plus chiquitito a favor de él pero la verdad que sé que la vuelta mía fue excelente en el momento de la pista que estaba seca así que entiendo que lo de tiago es muy bueno y bueno en esta condición para mí tiene la gran chance de mañana pelear por la clasificación si es que el auto tenemos un auto para pelear por la clasifica que no duda que lo vamos a tener por el formato de clasifica que va a ver que es lo que él más o menos estaba acostumbrado en el fórmula renault y en el c2000 serie que la vuelta salía en la segunda o en la tercera creo que le va a dar la posibilidad de pelear bien bien adelante para el espectáculo es mejor el 8 que el 9 el 9 es lindo para ustedes que lo manejan al cual desafiante en lo técnico pero para ahí por ahí para la carrera es mejor el 8 al cual leo iba y puse cara porque pensé que iba a decir lindo para manejar y está más bueno el 9 pero cuando dijiste el espectáculo es verdad sale más lindo espectáculo en el 8 que en el 9 porque en el 8 tener la frenada de la 1 y la frenada de la horquilla que son dos lugares clave de sobrepaso inclusive puedes preparar la maniobra en la horquilla para ejecutarla en la 1 y es un poco lo que vamos a ver este fin de semana no igualmente este fin de semana el tema del clima va a ser preponderante porque ahí vi anduve en la pista mojada y es impresionante la diferencia que hay según donde elijas y trayectoria hay mucha diferencia obviamente gire con el neumático liso en pista mojada con el de lluvia creo que va a cambiar un poco por cualquier lado porque incluso el asfalto nuevo más la goma es muy marcada la diferencia de grip que debe haber y ahora si es marcada disfruta básicamente achata bueno si el domingo va a llover del tema de el cambio de neumático de más cuánto va a definir el piloto y cuánto va a definir el equipo porque el equipo puede estar viendo el clima puede estar bien decirle qué pasa y él me decía no siempre es ciento por ciento del piloto porque él sabe cómo está el auto él está viendo la pista donde el charco de no es así leo siempre el domingo vas a tener buena decisión de en qué momento entrar cuántas de neumáticos cambia porque mínimo es uno calculamos que van a cambiar los de adelante no pero es una presión tuya también de tomar la decisión y pero aparte que no a ver no eso no va a ser solo el momento de decir bueno entro acá somos varios autos no se puede usar más de cuatro mecánicos en realidad son tres porque otro tiene que subir y bajar el auto entonces lo más probable que se cambie un solo neumático oa lo sumo dos pero te puede pasar que largas con piso con goma lisa y se largó a llover antes de los 15 minutos de ventana abierta y ahí va a ser un lío porque somos muchos autos del equipo y va a tener que estar todo muy aceitado para para entrar uno a la vez y si entras antes de los 15 minutos ese cambio no cuenta como el válido para para después ganar la carrera no tenés que hacerlo después del minuto 15 entonces va a haber un montón de situaciones que se pueden dar este fin de semana obviamente el equipo va a trabajar en la prioridad de cada auto de acuerdo a como el equipo vea que viene la carrera vamos a tener un plan hay un plan b no volvemos al al b el plan a va a ser el original y el vez hace lo que se puede dar la chance de volver y hacer las cosas las una nueva historia pero en la vez no pueden escuchar por los parlantes también no se dan problemas que también bueno gracias leito de la 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 peoria si as as as